¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol. Bienvenidos a un programa más en juegos, juguetes y coleccionables. Y el día de hoy estoy con Marcus. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Gracias. Muy feliz, muy contenta porque nos vas a enseñar piezas que son extremadamente tiernas, que ya se robaron nuestros corazones. Y pues, ¿por dónde empezamos? Tú dime. Sí, mira, pues traemos la marca BulliLand de Alemania. Se dedican a hacer figuras así. Y lo más importante mencionarlo primero, por ejemplo, el nombre de BulliLand. ¿Qué significa? Como mucha gente se pregunta, ¿bully? ¿Qué es eso? ¿No es algo malo si lo traducimos al inglés? Pues no. Básicamente, Bulli era el nombre de la mascota del dueño, que era un bulldog francés que podemos, por ejemplo, ver aquí en el catálogo, que es ese perito. Y entonces es el mundo de Bulli. Y las figuras están 100% libres de PVC, así que es una marca muy verde para niños y no son así tóxicos. BulliLand es la única marca que maneja ese material. Y lo que tenemos aquí enfrente de nosotros son dos personajes, pues, muy especiales. Tenemos el unicornio Pummel y tenemos el ratón Didel. Y esos dos personajes están inventados, pues, en Alemania por ilustradores. Y BulliLand, pues, se llevó la licencia y hice esas figuras. Entonces, aparte de las figuras, por ejemplo, tenemos también portarretratos, alcancías o llaveros de diferentes modelos. Que me encanta la foto previa que te ponen de Pummel en la playa, muy fresco, muy a gusto. Bueno, Pummel tiene una dinámica tipo Mystery Pack, ¿verdad? Sí, aparte tenemos esos como cajitas sorpresa que sirven para un regalo o también para los que quieren coleccionar. Y básicamente te toca una de siete modelos. Y en esos Mystery Boxes, por ejemplo, también tenemos un modelo exclusivo. Que aquí no se puede ver porque es un secreto, ¿no? Es el Chase. Ya, el Chase, como así. Y, pues, lo puedo decir que ese modelo tiene diamantina. Entonces, es algo especial. Y es Pummel con diamantina. ¡Qué lindo! Me encanta el detalle que tienen cada figura. Esta parte de que es muy verde, me gusta mucho y más que nada conseguir el material lo suficiente que sea moldeable y que pueda pintarse de esta manera y seguir teniendo este toque muy artesanal. Sí, claro. Como las figuras están, pues, pintado a mano también. Y entonces, de ese personaje también, si quieres, te puedo contar o les puedo contar un poco de Pummel, por ejemplo. Básicamente, la idea o la historia redonda de ese personaje es que Pummel vive en el mundo de brillos, así. Y tiene varios compañeros. Esos compañeros todavía no salieron, pero van a salir este año. Y, pues, Pummel, como su filosofía o su forma de vida, básicamente es así que, pues, no soy gordo, soy esponjocito. Así como ya. Estoy... ¡Qué desbordo de amor y de felicidad! Sí, así es. Y, pues, esa es la idea. Y, por ejemplo, la hada que tenemos aquí enfrente es la hermana de Pummel. Y si queremos, no sé, hacer un pequeño spoiler, no sé si podemos grabar, por ejemplo, el catálogo. Tú pláticanos. Sí, tenemos otros personajes que, por ejemplo, el cebrazo, aquí abajo, que es básicamente un cebra, un pegaso. Y, pues, su sueño del cebrazo es que quiere volar. Todavía no se puede. Pues, la gente se pregunta si sería por el peso o todavía le falta la habilidad, ¿no? Tiene que entrenar mucho. El peso no es pretexto. Tiene que entrenar. ¿Qué otros personajes hay? Sí, tenemos el perrito Bisú, que es el perrito de Pummel, que básicamente sus... Huellas se llaman, como dejan arcoiris en el piso para que no se pierdan. Y tenemos al oso perezoso, que básicamente él es como un rockero. Y su idea es así, en vez de rock and roll, es como rock and lento, podemos decir. Porque es que le encanta el rock and roll, pero como en su vida, como todo se va muy lento, con paciencia y así. Agita la cabeza así lento, lento. Y tenemos de este lado junto a Pummel, a Raton Diddle. Sí, Diddle. Diddle es otro personaje que ese personaje ya existe en Alemania desde 1990. Y lo hicieron como un reboot así. Y ahorita salieron nuevas figuras. Básicamente lo que tenemos aquí es Diddle. Y aparte Didelina, que es su novia. Y también tenemos dos compañeros, que es como el caballo Diddle y Pimboli, que es el osito. ¡Qué bonito! Y estos cuentan con la misma facultad que los otros, libre PVC, pintados a mano y todo, ¿verdad? Sí, todas las figuras que maneja Bulli Land tienen ese material único. Y pues para Diddle también tiene una historia así pequeña, que básicamente el ilustrador empezó a dibujar. Como los primeros dibujos salieron como un canguro. Y al fin salió Diddle, que ahorita es un ratón canguro. Sí. Con patos como así, como muy grandes. ¿Dónde podemos encontrar tanto a Pummel como a todos los personajes de Diddle? Sí, mira, aquí en México, pues como estamos llevando un año apenas así, tenemos varios puntos de venta en la Ciudad de México y también en otras ciudades del país. Y pues nos pueden visitar en la página Facebook de Toybox México. Así nos pueden buscar ahí. O la otra opción es en la página web, que también es toybox-mexico.com. Y ahí encuentran nuestra lista de puntos de venta. ¿Y hacen envíos a la república? Sí, también. Como si ustedes no tienen un punto de venta cerca o algo así, pueden contactar igual algún punto de venta o directamente con nosotros. Y pues lo realizamos el envío. Perfecto, Marcos. Pues muchísimas gracias por presentarnos estos dos increíbles mundos. Estos personajes están llenos de ternura y de encanto. Sí, gracias a ustedes para pues darnos la chance de mostrar nuestras figuras que llegaron aquí de muy lejos. Y igual como la idea es, no sé, si quieres, ¿cómo podemos hacer un unboxing de esos? Sí. Ok. Oh, muy bien. Edición especial. Tal vez no salga el chase. Híjole, mano suertuda. A ver, este de aquí abajito. Voy a sacar este. Y a ver, tú ayúdame. Sí, por favor. Ok. Sí puede. Nos falta la herramienta para esto, ¿no? A ver, no, pero es tu abuelo. Ok. Te intercambio. Ok. Mira, vamos a abrir de aquí abajo para no lastimar la caja. Tiene así. ¡Oh, no salió con galleta! Miren. Vamos a sacarlo de la bolsa. ¡Tiene diamante en el pelo! Vean, la galleta está cromada. El cabello. ¡Guau! ¡Qué bonito está! Y algo que me encanta a mí que tiene su marca, que es el corazón de galleta. Eso está súper lindo. ¡Guau! Sí, como la comida favorita de Pummel, obviamente, son las galletas, ¿no? ¡Oh, qué rico! Pues bueno, juego, amigos. Ya vieron todo lo que tiene Pummel y Diddle para nosotros de parte de Bullyland. Muchísimas gracias, Marcos. Gracias a ustedes. Y nos vemos en el próximo juego, amigos. Dios y Marisol. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!